pero estamos atentos en esta parte porque aquí vamos un poquito a darles el vocabulario de la clase que vamos a realizar hoy día, que les voy a mostrar el vocabulario, ciertas palabritas, expresiones que no conocemos y que la vamos a utilizar obviamente en nuestra en nuestra clase del día de hoy, right, so pay attention oh, ok right, pobreza, pobreza o pobre, como decir cada uno de ellos poverty, poor, poverty means pobreza, poor means pobre, poverty, poor very good, next ah, this is very easy, esto es muy fácil, how do you say alimentos in english, o comida, excellent, I know you know it, food, 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 así es, lo hemos visto hace poco, food, ok, look at the quantity, miren toda esta cantidad de personas, ok, de varias edades, en realidad, so, como dirías personas, english, very good, excellent, people, 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 ahora si te das cuenta, eh, cuando hay una sola persona, como esta señorita, ok, se dice person, ok, just person, singular, singular, person, plural, people, no persons, persons doesn't exist, persons no existe en inglés, quiere decir personas, people, ok, una persona, a person, ok, very important in our life, muy importante, right, salud, how do you say salud in english, excellent, health, health, recuerdo de la comida saludable, 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 healthy, bueno, porque salud es health, 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 very good, next, ok, you can see a doctor, eh, you can see a carpenter, you can see a carpenter, you can see a chef, student maybe, o, well, what are they, que son, they are, jobs, trabajos, jobs, very good, jobs, significa trabajos, ¿no? Hace también poco hemos visto, hemos hablado de different jobs, right? Estas son las palabras de vocabulario que hemos visto, ok, son algunas palabritas que nosotros vamos a utilizar en esta clase, es importante recalcarles para, o recordarles estas palabras para poder hacer la clase un poco más, eh, más fácil, ok, porque, eh, bien, hoy día vamos a hablar sobre una palabrita en específico, habíamos dicho que los proyectos buscan solucionar situaciones o problemas, y en esos problemas hay causas y consecuencias, por eso es que es un problema, porque tiene causas y tiene efectos, ok, y en esa situación se utiliza bastante esta palabrita que es because, repeat please, because, excellent, because, well, because is used to express the cause of a situation, se utiliza para expresar la causa de una situación, ok, como sabemos una situación, cualquiera que sea un problema, en este caso tienes causas, entonces, en ese caso, para explicar la causa, el motivo de algo, se utiliza esta palabrita, because, let's see, let's see, te lo voy a explicar, for example, this is Mr. Velázquez, ok, Mr. Velázquez is tired, because he worked all day long, Mr. Velázquez está cansado, porque él trabajó todo el día, ok, as you can see, this is the effect, and that is the cause, entonces, cuando tú dices, Mr. Velázquez is tired, Mr. Velázquez está cansado, tú estás hablando de una situación, es un efecto, ¿verdad?, es un efecto, es una situación, es un problema también, y al otro lado, donde dice cause, dice, he works all day long, él trabajó todo el día, esa cual sería, excellent, la causa, entonces, antes de que tú menciones la causa, tienes que decir, because, ok, why Mr. Velázquez is tired, ¿por qué Mr. Velázquez está cansado?, ah, because he worked all day long, porque él trabajó todo el día, right, pues aquí está la oración, correcto, Mr. Velázquez is tired, because he works all day long, así funciona el because, para expresar una causa, antes de expresar la causa, tienes que decir, because, another example, Many children are hungry, because there are poverty, muchos niños están hambrientos, porque hay pobreza, ok, So, effect, cause, igual manera, ¿no?, muchos niños tienen hambre o están hambrientos, eso sería el problema, sería la situación, sería un efecto, ¿no?, ¿por qué?, why, what is the cause, what is the cause, ¿cuál es la causa?, ah, because there are poverty, porque hay pobreza, that is the cause, Entonces, esa sería la causa, para que, digamos, los niños estén hambrientos, o muchos niños estén hambrientos, por eso es que nuevamente aquí utilizamos because, antes de decir la causa, why many children are hungry, ¿por qué muchos niños están hambrientos?, because there are poverty, porque hay pobreza, ¿understood students?, ¿se entendió?, ¿se comprendió?, very good, excellent, I know, Sé que sí lo han comprendido, Very good, very good, muy, muy buena práctica, espero que hayan practicado en casa, ok, Espero que hayan practicado mirando el video, eh, cuando hayan terminado de observar este video, Por favor, escribamos, ready, en el chat, ok, para yo tenerlo en cuenta, Very good students, this was all, excellent.